Denuncian el secuestro del asesor técnico de la Conferencia Episcopal en el Diálogo Nacional. Su esposa acudió al CENIR para denunciar el hecho perpetrado por sujetos armados y encapuchados. El asesor técnico del obispo Rolando Mata y miembro del Diálogo Nacional, Carlos Cárdenas, fue secuestrado de su casa este mediodía en el residencial San Andrés en carretera Nueva a León. Su familia asegura que éste había recibido amenazas. La víctima fue encañonado a las afueras de su vivienda cuando salía con su hija de 10 años. Estoy aquí para hacer la denuncia de que el día de hoy llegaron encapuchados a mi casa de habitación a llevarse a mi esposo. En ese momento solo estaba mi hija de 10 años con su papá. Ellos se disponían a irme a recoger a mi centro de trabajo y en eso llegó un carro sin placa, color gris, según el testimonio de mi hija. Y que se bajaron cuatro personas. Entre las cuatro personas eran dos encapuchados, un señor más o menos de edad y una mujer. Se bajaron armados y le dijeron que si no se montaban al vehículo le iban a disparar. Entonces mi esposo empezó a gritar, a pedir auxilio porque fue en presencia de la niña y no sabemos dónde está ahorita. Este integraba una lista que fue circulada en redes sociales donde se registran los nombres de abogados que han participado en la defensa o asesoría de personas vinculadas a las protestas antigubernamentales. Algunos colegas habían denunciado, lo vimos en los medios, que por estar brindando servicios de asesoría a las personas detenidas arbitrariamente, andaban en una lista. Incluso afirmaban, ya hay orden de captura contra nosotros. El CENIS no había conocido de abogados arrestados en este contexto. Pero él, Carlos Cárdenas, está en la lista de esta y es el número 10. Lo ponen con un alias y con unas imputaciones. Y la extrema gravedad que explicaba la doctora es, y la pregunta es, si han capturado a don Carlos, el esposo de doña Lisset, los otros 43 que aparecen estarán buscándolos, ya habrán capturado a otros. Obviamente de esa lista habría que tomarle en serio porque él, que es el número 10, ha sido arrestado. Pienso también que el reto no es solamente para nosotros, principalmente para nosotros como nicaragüenses, pero también para los organismos internacionales de derechos humanos. Nosotros en este momento vamos a ponernos en comunicación con el MECENIS para darle a conocer esta situación. Esta situación. Y vamos a comunicarnos también con la relatora especial de los derechos del niño, porque aquí la víctima, no es solo Carlos, la víctima también es esta niña. Pese a que existen cámaras de seguridad que captaron el momento en el que los sustrajeron de su casa, la agencia de vigilancia se negó, de acuerdo al testimonio de familiares, a entregar el material. El que dijeron será entregado a la Policía Nacional. Solicité el video y me dijeron que no me lo podían extender a mí, que solo a la Policía. Que una vez llegando a la Policía, ellos iban a proporcionar el video. El residencial es San Andrés. Kilómetro 9 y medio, Carretera Nueva León. Están las cámaras de seguridad, hay agujas, hay un portón. Yo espero una reacción firme y una reacción de reclamo y contundencia de parte de los miembros de la Conferencia Episcopal. No puede ser que primero les cierren los espacios, les obstaculicen su trabajo, los calumnian y los insultan como lo hicieron con ese famoso comunicado que dicen que hicieron, que no es comunicado, es un panfleto, y ahora vengan y les echen presa a la gente que está colaborando con ellos. Eso no puede ser. Cárdenas trabajó en la Contraloría de la República, donde fue obligado a poner su renuncia hace dos años. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera.